Como ya lo vieron en el título, el día de hoy vamos a tratar de jugar con las nuevas armas. Y si me notan un poco como con menos ganas es porque este video ya lo había grabado. Solo que se grabó mal y... bueno, ustedes saben, ¿no? Pero vamos a ver si nos toca si podemos jugar con las nuevas armitas que metieron de la actualización. Obviamente, ¿no? Oh, ah, pensé que era la luna. No me mates, hermano, no me mates. Toma, a ver, ¿quién más se muere? Apúntele. ¡Se murió! ¡Me mató un bot! Me mató un bot, es que no. ¿Quién pone competitivo todos contra todos en este mapa? Nadie, ¡nadie! Ay, bueno, si lo atinas sería mucho mejor, ¿no? Vení, vení. ¡Ah! Déjame en paz. ¡Eh, me querés acuchill... ¿Por qué? ¿Por qué me quieres acuchillar, amigo? Déjame en paz. Yo creo que me querés acuchillar. Ahí viene, ahí viene. Si eres uno. Ah, ¿qué? Bueno, no sé. Ese bot me va a dar free kills. Free kills. O sea, kills fáciles y gratis. ¡Ah! Vamos. ¿Por qué me quieres acuchillar tú? ¿Qué tienes? Maldición. Ah, está acuchillando todos, creo. Vamos a ver en dónde aparezco. Espérate, no me mates. Déjame. Maldito bot. Ahí está. Ese persona es mía. Bueno. Si me matas. Es que no. ¿Quién bota todos contra todos en este mapa? Tienes que estar enfermo. Me pica el brazo. A ver, ¿contra quién vamos? ¿Contra quién vamos? ¿A quién matamos? ¿Quién se nos asoma? A ver, ¿quién era el ridículo que me quería acuchillar? Y sí me mató. Ah. Bueno, esa hitbox. Esa hitbox. Ah. Nivel 200. Pero soy nivel 120. ¿Por qué me emparejan con estos? Con estas personas. Oh. Qué buena música. Vámonos contra... Al que sea. Al rojo porque me gusta el rock. Qué buena. Sal. Te lo imploro. Me mató. Don't Sight Kill. Voy a ser el primero en salir de esta revólver. Sí. ¿Qué les dije? Es que no se mueva. No me ha tocado ningún arma nueva. No sé por qué. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño de... Sí. Se supone que son nuevas. Y tienen que salir, obviamente, ¿no? Ah, con razón. Uh, ¿tú eres mío? ¿Y por qué no se murió? ¿Nerfearon las armas? ¿Les quitaron daño? ¿O qué? Mira, ahí está el ridículo que me quería acuchillar. Se llama Levick 55. Te mueres. ¡Ah! Me pica el brazo. ¿Cómo es que lleva 15 ese... Ese mega ratón? No te voy a dejar ganar, ¿eh? Lo siento. ¿Dónde están los disparos? Ah. ¡Cállate! No. Bueno, aquí, ¿cómo quieren que me toque una nueva arma, no? Yo me piro. Por la ventana. Ok. Aquí, espero que sí me toquen nuevas armas. Uh, esta... Ah, no. Esta ya estaba, ¿no? Esta que parece una aspiradora, pero es un lanzador de TP. No sé qué es eso. Lanza, creo que, pelotas de béisbol. Uh. Esta no es nueva tampoco. ¿Qué es eso? Ah, lanza rollos de baño. Papel de baño. Alexa, compra 100 rollos de papel. ¡No, no, no, no! ¿Pero quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién viene? ¡Ah! Ya lo vi. La florecita. Que si te toca, te mata. Todas las que me están tocando son las que ya estaban. Quiero una nueva. Amigo, dame algo nuevo. Uh. Uh, esta es la nueva. Esta es la nueva. Ah, pero ya lo maté. Me cago en todo. Uh, un arco. Este es nuevo. Este es nuevo. A eso me refería cuando quería nuevas armas. A eso me refería. Uh, y la siguiente también es una nueva arma. Creo que en estándar nada más tocan. Oh. Ah. No es cierto. No es nueva. Me mato. ¿Me bajó? ¿A poco eso baja? No sabía. No tenía idea. Ah, bueno, si es dorado. Pues tiene sentido, ¿no? Te mueres. ¿Por qué? Porque yo soy más pro. ¡Te mueres! Y ahorita me van a hacer llorar. Uh, apedradas. Tiro una. Man, casi me mato yo. Soy estúpido. Esta lanzador de stakas tampoco es nueva. O sea, no venía con la actualización. Era medio nueva. Uh. El botecito. Y está pasando la basura por mi casa. Así que... Lo siento. Silencio incómodo porque está la basura. Maldición. Casi ganó. La siguiente era nueva. Famas. La siguiente sí era nueva. Aquí está. La están viendo. Uy, casi me da. Ok, ahora sí ya puedo hablar. Y esta va a ser la última partidita. Y yo quería más armas nuevas. O sea, quería jugar con más. Pero bueno, así está bien. Si aquí me tocan más armas nuevas, yo me voy a ir de aquí. De este video. Muy feliz. Maldición. Es que no sé a quién dispararle. Se me amontona. Quieren que los mate, pero... No hacen fila. No hacen fila. No hacen fila. No te muevas así. No te muevas así. ¿Por qué haces eso? Esta no es nueva, pero la mejoraron. Y vamos a hacer que se vaya rápido esta partida. Así, rapidito, rapidito. Qué buena. Qué buena que soy. No, scope. Ay. Déjame en paz, hermano. Déjame en paz. Te mueres. 96. Lo dejé a 4 al estúpido. A lo mejor se va a querer vengar de mí. Queriendome acuchillar, pero... A mí no me importa. A mí nadie me acuchilla. Eh, era rojo. Cómo es que evadió a todo nuestro equipo. ¡Oh! Ya me arrebasó. ¿Qué tiene este sujeto? ¿Qué tiene? Y lo había acuchillado. Ya se puso loco. Se enojó el vato. Me quiere matar, pero no pudo. ¡Muertísimo! Estúpido. Vamos a matar. ¡Qué buena! Así es, yo soy muy bueno. Así es, yo soy muy bueno. Casi. Gracias por ayudarme, amigo. No me tocó ningún arma nueva en esta partida. Pero, pero... Así está muy bien. ¡Ay! No, no debí haber hecho eso. ¿Dónde estáis? Ok. Ya, ya gané. Esta es mía. No puede rebasarme este tipo. No puede. Y no lo va a hacer, de hecho. No. 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 No, ya ganó. ¡A huevo! ¡Sí! Y se fue. ¡Ajaja! Hizo Rage Squid. ¡Ajaja! Sí jugamos con las armas nuevas. Lo bueno. No con todas, solo con algunas. Pero estuvieron muy bien, muy buenas. Y me gustaron bastante. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, regalenme su like. Y suscríbanse con la campanita activada. Más aparte de que me sigan en todas mis redes sociales. Los links, ya saben, están acá abajo en la descripción. Por mi parte, eso es todo. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.